¿Cómo ha cambiado el mercado desde hace una semana? Pues vamos a comenzar, si le parece, por evaluar cómo está el sentimiento en los índices. Decía que era muy curioso cómo había cambiado, que hace una semana parecía que todo era una debacle, que se nos iban las tendencias alcistas para abajo y resulta que en poco más de una semana hemos recuperado niveles. Incluso tenemos índices como el ESP a 100 puntos nada más de sus máximos históricos, el IBEX 35 un 6% creo que es de sus máximos anuales. Curioso cómo ha cambiado y el VIX cómo ha caído. Así es, la verdad es que ha sido un comportamiento el libro del mercado, es decir, en estas situaciones en las que el mercado avanza mucho en poco tiempo o en relativamente poco tiempo, las correcciones se producen a la más mínima noticia ligeramente pesimista. Y esto es lo que ha ocurrido, es decir, ha habido una corrección importante del mercado. Ya veníamos avisando de que lo más seguro es que se trataba de una corrección. La realidad es que la tendencia a largo plazo de los mercados, de los mercados de acciones, sigue siendo alcista y va a seguir siendo alcista. De momento no hay ninguna señal técnica que indique lo contrario. Por lo tanto debemos ser optimistas en el sentido de que la tendencia alcista continúa. ¿Y hay razones para ser optimistas desde el punto de vista macro? Porque como usted decía antes, parecía que a cualquier cosa se agarraban los inversores la semana pasada o cualquier mal dato para vender. Claro, aquí estamos hablando de mercados financieros. Los mercados financieros anticipan el ciclo económico con un adelanto de como mínimo seis meses, un año. Entonces los mercados financieros están descontando lo que va a pasar en el futuro. En estos momentos la recuperación económica en Estados Unidos sigue su curso, Reino Unido la recuperación económica sigue su curso, el desempleo va disminuyendo lentamente. Es cierto que en Europa tenemos ciertos riesgos, un escenario de deflación posible, pero el mercado lo que está descontando es que se están tomando medidas y medidas fuertes para atajar esa situación de deflación. El mercado siempre toma decisiones de largo plazo, el mercado financiero, y eso significa tendencia a largo plazo en este momento. Parece que siguen confiando en Papa, Banco Central, ¿no? Europeo, Estados Unidos, lo que sea. Efectivamente. Y curioso también que el oro, por ejemplo, en estos momentos de incertidumbre no se ha revalorizado mucho. Llevamos todo el año entre 1.200 y 1.400 dólares y también teniendo al dólar que está subiendo fuertemente frente a otras divisas. ¿Qué evaluación hace de la situación del dólar? El dólar se está fortaleciendo. Cuando el dólar se fortalece hay cierta correlación inversa con el comportamiento del oro, porque el oro cotiza en dólares. Luego, presión alcista del dólar significa presión bajista del oro. Sin embargo, realmente el oro ahora mismo está en un patrón de consolidación relativamente amplio, más o menos rectangular, y todo indica técnicamente que esa consolidación lateral, ese movimiento lateral, va a continuar. Y otra materia prima, también muy ligada al ciclo económico, el petróleo, llama la atención cómo ha caído en las últimas semanas, bueno, en el año prácticamente. No tenemos, por ejemplo, a niveles de 81 el crudo. ¿Se justifican estos niveles con las expectativas de crecimiento mundial que tenemos? Sí, sí, porque en este caso la caída del precio del petróleo viene más por un aumento de la oferta. Ha habido una completa revolución tecnológica en cuanto a tecnología de extracción, hablamos del fracking en Estados Unidos. Eso ha dado la vuelta al mercado totalmente. Estados Unidos ahora mismo es el primer productor de petróleo del mundo, por delante de Arabia Saudí, y es totalmente autosuficiente. Es decir, el primer consumidor de petróleo del mundo es autosuficiente. Eso está creando una presión bajista en la materia prima, en el petróleo. Los países de la OPEP, de hecho, tienen tensiones internas porque hay países que quieren seguir reduciendo el precio del petróleo para poder competir con la nueva competencia extractiva, con los nuevos precios. Pero claro, hay países como Venezuela o Rusia que no pueden vender el petróleo a esos niveles porque sus costes no se los permiten, pierden dinero a partir de determinados niveles. Entonces, realmente la caída del precio del petróleo, el mercado descuenta que va a continuar, de nuevo por un aumento de oferta, pero también porque el dólar tiene tendencia a regularizarse y el petróleo se paga en dólares. Entonces, con independencia de que la actividad económica en las grandes potencias económicas esté tirando del carro de la recuperación económica mundial, la tendencia bajista del petróleo se espera, con independencia de que China está realizando un aterrizaje suave. Todo esto va a beneficiar a China, como gran consumidor de petróleo, va a perjudicar a algunas economías emergentes, como decía, bueno, Venezuela no es exactamente una economía emergente, pero Rusia, por ejemplo, le va a perjudicar mucho. Entonces, es de esperar que el precio del petróleo continúe descendiendo. Esto puede ayudar, en cierto modo, a la recuperación en algunos países. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí se da una paradoja muy curiosa, y es el hecho de que el Banco Central Europeo esté llevando una política monetaria tan activa, tan expansiva, tiene como efecto secundario esto. Es decir, la presión que eso genera sobre un dólar fuerte, al generar un dólar fuerte, también hace que el petróleo se abarate. Y eso abunda en el riesgo de desflación. Una caída del precio del petróleo disminuye el crecimiento del IPC, va a afectar todavía más a la baja en los IPCs europeos. No obstante, también podría haber otra paradoja, como usted dice, porque hay quien comenta que un nivel muy bajo, por ejemplo, en torno a 80-70 dólares por barril, corréjame si me equivoco, en esos niveles ya no tendría sentido invertir en fracking, por ejemplo, porque saldría más caro tener esa tecnología que tirar del petróleo. Sí, pero aún así parece ser que tienen más margen de maniobra en esa tecnología. Hay países que producir un petróleo barato le supone una auténtica revolución productiva. Tendrían que cambiar totalmente sus estructuras productivas y eso lleva décadas. Eso no se hace de un día para otro. Entonces, realmente, la tendencia del petróleo, el mercado sigue descontando que es bajista, el sentimiento es bajista para el precio del petróleo. Vamos a mirar ahora las divisas, si le parece. Comencemos, por ejemplo, por el par que más de cerca nos toca, el euro dólar. Teníamos, a lo largo de esta semana, lo hemos visto bajar de 1,28 a niveles de 1,26,4, que estaban estos entornos ahora mismo. ¿Qué niveles maneja usted para el par? Ahora mismo el euro dólar está en una consolidación. Es decir, volvemos a lo que comentábamos al principio, el euro dólar ha tenido la mayor tendencia, en este caso bajista, de los últimos años. Cuando un par tan importante como el euro dólar avanza tanto en tan poco tiempo, necesita una consolidación de un respiro. En este momento se está produciendo esa consolidación. Estamos viendo que la tendencia bajista se ha tomado un descanso, está consolidando, y los niveles que tendríamos que vigilar en estos momentos son el 1,25, que es la parte baja de esa corrección, y el 1,35 también, por la parte de arriba, porque supondría un retroceso de un 50%, un nivel de Fibonacci del 50% de retroceso del último impulso bajista. Ahora mismo esos son los dos niveles clave que van a determinar el rango de movimiento de la posible consolidación. Una consolidación puede ser muy rápida, muy corta, más o menos profunda. Depende del tiempo que necesite el mercado para asimilar ese nuevo nivel de precios. Ahora mismo el mercado está pidiendo tiempo para decidir si el euro respecto al dólar debe perder fuerza, o por el contrario, las medidas de la FED. Mucha gente apuesta en el mercado, mucha gente apuesta porque la FED va a retrasar la retirada de estímulos. Si eso fuera y se produjeran declaraciones en las próximas semanas o meses por parte de la FED en ese sentido, pues lo más seguro es que la consolidación durara muchísimo más tiempo e incluso pudiéramos tener un rebote alcista en el euro dólar. Hay que recordar que el año que viene es año de elecciones en Estados Unidos y es difícil pensar que se vayan a retirar estímulos en un periodo así, sobre todo cuando un dólar fuerte perjudica tantísimo a las exportaciones americanas. Entonces mi apuesta en ese sentido es que la FED va a prolongar lo máximo posible los estímulos en dólares, la creación de dólares. Es curioso como pensando, por ejemplo, que la FED va a prolongar ese programa de recompra de activos e incluso retrasar la subida de tipos, tenemos a la libra dólar que sigue cayendo y sin embargo Reino Unido está pensando ya en subir los tipos antes que Estados Unidos. ¿Cómo se entiende este movimiento que ha tenido el par? Porque ha tenido una caída también grande en las últimas semanas. Pero si nos fijamos en el gráfico, la caída es completamente distinta. La pauta final, el comportamiento final de la libra dólar, en estos momentos está comenzando a dibujar lo que podría ser una cuña alcista. Es decir, los movimientos en cuña, después de una tendencia, suelen ser avisos de posible cambio de tendencia, porque lo que va ocurriendo es que el precio va perdiendo impulso y va generando una especie de movimiento en cuña, va convergiendo hacia un vértice. Ahora mismo, si uno mira en gráficos diarios la libra dólar, está comenzando a darse, o podría estar comenzando a darse ese patrón. Si ese patrón se completara, sería una figura de vuelta clara. Es decir, digamos que la libra dólar respecto al euro dólar lleva cierto adelanto. Ha comenzado a consolidar antes y ha comenzado a perder impulso antes. No olvidemos que la libra, el Reino Unido, lleva adelanto en su recuperación económica respecto a Europa. Es una política monetaria completamente diferente y con unos problemas totalmente diferentes. Sin duda. Para terminar, Yuri, ¿cuáles son los niveles que maneja para el dólar yen? Bien, el dólar yen, después de esta tendencia alcista que ha tenido en los últimos meses, ha necesitado una corrección bastante profunda. En estos momentos ha realizado una corrección profunda hasta el 50% del avance anterior en el nivel 106. El dólar yen es un par que mide muy bien la aversión al riesgo. Es una especie de indicador de aversión al riesgo. ¿Por qué? Pues porque cuando la aversión al riesgo disminuye en los mercados internacionales, los inversores japoneses invierten en el exterior. Y eso hace que la cotización del yen disminuya. Entonces, cuando vemos el dólar yen subir, también es un indicador de que la aversión al riesgo ha disminuido y que los mercados de equities, de acciones, tienen un tono optimista. En estos momentos la corrección coincide precisamente con la corrección también de los mercados de acciones. Y lo más probable es que esta corrección que hay en el dólar yen se prolongue algo más, porque de momento solo ha sido un índice de corrección, pero la tendencia en el largo plazo, en el largo ciclo, ahora mismo con la divergencia que hay en políticas monetarias entre la FED y el Banco de Japón, es claramente arcista. Es decir, es dólar fuerte respecto a yen de hoy. Pues nos vamos a quedar con esa correlación. Y hoy Rabasa, CFT, trader independiente y cofundador de forexdudet.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.